¡Hola, hola! Yo soy Vak. La clase anterior hicimos acrílicos fluidos. Aprendimos a hacer el famoso pouring. Hicimos un cuadro que ahorita se está secando porque le puse un barniz igual que a este. Yo tenía dos lienzos. El alargadito es este. A este le di un patrón de células en un tono gris, un poco plata, turquesa, azul, blanco, porque quisiera que hagamos aquí una técnica mixta, es decir, poner unas flores rojas al óleo sobre esta base en acrílico. Eso convierte a nuestra obra en una técnica mixta porque son dos técnicas diferentes que se unen, ¿sí? Vamos a hacerla. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. De repente os oscureció mucho porque creo que va a caer una tormenta. Necesitamos solamente dos colores, al óleo, rojo de cadmio y negro marfil. Y nuestro medio. Por ahí del segundo video les expliqué qué es el medio, cómo hacerlo. Vamos a utilizar un pincel flat y uno redondo. Es todo lo que necesitamos. Hay que hacer la disposición de nuestro espacio. Quiero, no sé, cuatro florecitas. Y voy a marcar dónde las quiero. Una, no sé, acá otra. Dos, tres, cuatro y un botón. Ok. Ya. Esta va a ser mi flor más grande. Quiero hacer unas amapolas. Espero que se llamen así estas florecitas. Son unas flores rojas muy fáciles de hacer. Muy bonitas. Esta la voy a hacer diferente, como que viendo para otro lado, viendo para arriba. Ok. Esta... Viendo para acá. Los pétalos no tienen que quedarnos todos iguales. Es parte de lo bonito de esto, porque podemos jugar con el movimiento. Por ejemplo, esta está muy de frente. Vamos a hacerla más grande todavía. ¿Por qué me estoy cargando mucho hacia la derecha? Porque es donde tengo más luz. Y quiero que todo esto que hicimos en la clase pasada se note. Entonces, no quiero que se tape. Este es un botoncito. Y la de acá... Vamos a hacerla parecida a la de arriba. Y así queda el color de nuestras flores. Solamente utilizamos el rojo. El rojo lo extendimos. Se extiende bien bonito, solito. Ahora, yo... A mí me encanta, ya lo vieron en el video de las acuarelas, delinear así todo loco con negro. No en todo, en lo que se puede. Y creo que aquí se vería bonito. Entonces, voy a utilizar el pincel redondo con puro negro. Más o menos como... Le voy a poner medio, tanto como si fuera pinta, de manera que escurra bonito. Esta manera de delinear toda loca, no sé si tenga algún nombre o algún estilo particular, pero a mí me encanta. Y me gusta salirme de la forma. Por ejemplo, alguien en su sano juicio se iría en todo el contorno rojo. Bueno, a mí me encanta subir, bajar. Hacer la línea por debajo o por fuera. En vez de hacerla acá, tal vez hacerla adentro. Hacer algunos pliegues. El centro, vamos a ponerlo negro, negro, negro. Y sacamos unas rayitas. Así, de forma radial. Chas, 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 chas. Estoy como borros, haciendo ruidos. Vamos, ok. Ok. Inventemos otra rayita por acá. Más pintura. Y ahora vamos a hacer el botoncito. En la misma onda. Tal vez aquí tiene... Ahora, no de más, vamos a hacer las varitas de nuestras florecillas. Empecemos con esta. No necesita ser perfecta la línea, ok. Si no sale chuequecita, algunas zonas un poco más gorditas y otras más flaquitas. Está bien, es padre de esto. Esto es en un estilo muy, 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 muy libre. Vamos a darle. Seguimos con esta. Iría por acá. Y luego por acá. Ahora, esta. Quiero que sea por aquí. Este botón. Curvo por acá. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Fácil. Vamos a darle unas lucecitas con color blanco. De hecho, estoy utilizando el mismo pincel redondo, nada más que con la colita del pincel. Unos toquecitos, apenas perceptibles. Donde nosotros consideremos que se verían bonitos. También en los corazoncitos podemos poner un poquitito de blanco. Realza lindo. Y, ¿qué tal? Un cuadro terminado. Sencillito. Y práctico. Bueno, pues espero que les haya gustado nuestro video de técnica mixta. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!